En el interior del departamento, como en todo el país, se lleva adelante las clases virtuales y obligatorias. En Baltasar Brun se trabaja cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. Muchas gracias por permitirnos llegar a todos nuestros estudiantes, a toda nuestra comunidad educativa. Y en este momento tan complejo, en donde el escenario de nuevo pasa a la virtualidad, tenemos nuevas medidas. Una de las cosas que queremos aclarar es que el liceo permanece abierto con una guardia presencial de tres horas por turno. O sea que nosotros vamos a estar, permanecemos abiertos de las nueve de la mañana a las quince horas de la tarde, siempre con equipos de la parte de dirección, de la parte de la administración, con adscritos, tratando de flexibilizar toda la tarea. En este caso, nosotros tenemos bien claro que la consigna cuál es, es el apoyo a los estudiantes. A los estudiantes, primero, los profesores van a estar trabajando desde la virtualidad usando plataforma CREA o grupos de WhatsApp o ya sea clases por Zoom o Google Meet o las vías que tengan de comunicación. Pero a los estudiantes que no tienen acceso a los recursos tecnológicos o que tienen sus equipos no en buen estado o no tienen conectividad, en ese horario que va a estar abierto al liceo, aquí se le puede proporcionar una máquina, una computadora y vienen, usando todas las medidas del protocolo, a realizar sus tareas. También van a estar siempre profesores o adscritos pendientes de ellos para evacuar cualquier tipo de duda. Y los profesores también, las propuestas pedagógicas que están enviando, nos pasan al correo institucional y nosotros le imprimimos. O sea que todos los estudiantes tienen la posibilidad de tener, bien claro esto, de tener el trabajo para realizarlo, ya sea en formato desde la virtualidad, en formato digital o en formato papel. Eso es muy claro de recalcar que el centro les brinda las copias de los trabajos totalmente sin ningún costo. Nadie puede decir, no puedo hacer, no. Si no tiene acceso a los medios tecnológicos, como decíamos, lo puede levantar desde acá y va a tener docentes que lo van a orientar. También hay un apoyo a esta semana a los alumnos que tienen exámenes también, ¿no? Exactamente. Los profesores van a estar trabajando acá en forma presencial, como decíamos, siguiendo todo tipo del protocolo y esto es muy claro que nosotros para ingresar acá pasamos por la alfombra, hacemos un uso siempre con el tapabocas y el alcohol en gel con las medidas prontas de seguridad. Tenemos física el miércoles a la hora 9 y química el miércoles 9.30. Estos son los profesores que los tenemos, que hay muchas personas que deben examen de química y física, con el profesor Becchio física y con la profesora Daniela Alfonso química. Gracias. 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 Gracias.